Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y a un fin de semana más con nosotros, los Holbrook. Estaremos yendo a conocer un restaurante nuevo que vende en antojitos mexicanos. Tiene spots muy bonitos. La comida se ve súper rica, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, sábado 15 de julio. Y mañana tenemos una comida con mi suegra, porque fue su última quimioterapia, gracias a Dios. Y vamos a ir a celebrar con ella y el cumpleaños de mi cuñado. Entonces nos estarán acompañando ahora y mañana en nuestro fin de semana. Este es el lugar amigos, el recibidor está precioso. Entran y a su derecha, allá en las dulcecitas, está el baño. Y aquí en cualquier lugar que se sienten, está súper bonito para fotos, vean nomás. Nos sentamos dentro, porque empezó a chispear, entonces tienen un área refrigerada, que es la que está al fondo. Pero todo, la verdad, está súper bonito y súper recomendado, porque la comida estaba súper rica. Aquí dentro están los comensales más guapos y más impacientes, porque en cuanto piden, ellos quieren que ya esté la comida servida. ¡Gracias! 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 Está súper recomendado, amigos, está súper recomendado, amigos. Ese restaurante es de antojitos mexicanos! ¡Ah! Si no quieren ir a una cenaduría tradicional, ese es el lugar, porque aparte de rico, muy bonito, muchos spots para fotos. Y miren, salieron con regalito. Enséñales. Eso yo lo ensayé ahorita. Ah, ok. Y sí, porque yo le volteé bien con la muchacha y me dio, por eso me dio este monito Este encuentro ubicado en la campiña, pasando el Soriano Cerrito, enséñales tu regalo, mi amor ¿Dónde está tu regalito? El que te dieron ¿El regalito que te dieron? Lo perdió Lo perdió Bueno, entonces, ¿ahora dónde venimos? Al postre Al postre A ver, vamos a mostrarles Vamos a comprarle unas florecitas aquí en mi abuela hervida Y ahorita vamos a comer con ellas Aquí están, yo se las voy a elegir Mira esas, están bonitas Pueden ser estas y otras, mi amor Unas le entregas tú y otras tu hermano Vamos a ver por acá, vente para este lado Bueno, a mí me gustan estas ¿Te gustan esas? Sí Pero no se les voy a elegir el postre A ver Vente para acá Agárralo con las dos manos, papá ¿Qué tal, mi amor? Ay, muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Ah, creo que están en el fondo, gracias Henry, ¿túten? Son para tu abuela Elvira, mi amor Para tu abuela Elvira Avánzale Una bolita de corazón Y a doctor Rolando, ¿qué le vas a pintar? Estos son chocolates Estos son chocolates A ver, muchas gracias Gracias. Gracias. ¿Amosito? No, puede ser. Avienta la pelota. Acá, allá. ¡Eso! ¡Wow! places marítimos la pelota y por el el ayudo ayudo se guardan en polias. Gracias, ¿sí?! ¡Yum! ¡Yum! ¡Uyum! ¿Come, amor? ¿Come? ¡Delicioso! ¡Delicioso! Es bien guapo. ¿A dónde vas? A comer un volcán. A ver, pegadito aquí. ¿Un volcán? ¿Tú a dónde vas, Kenrito? ¿Un volcán? ¿Qué rico deco? ¿Quieres comer tu volcán de los de fuego? Acá, vamos a tirar. Vamos a tirar. ¿Kenrito? Vamos a tirar para jugar fútbol. Ah, ¿están jugando las muchachas? ... ... ...